Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Iper Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China, ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú, no lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la Lumpur, recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por Tokio, yo viajé en el Chinkansen No, 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 como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Jamás sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay que me acariciar Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda Como tú me comprenda Y como tú no hay que me acaricien Como tú no hay que me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Nadie como tú, como tú Como tú me hay quien me comprenda Como tú me comprenda Y como tú me hay quien me acaricie Como tú me acarices Como tú hay en esta vida Como tú Nadie como tú, como tú Lo mismo lo baila el pobre Que los de alta sociedad Tiene un ritmo muy sabroso Y es muy fácil de bailar Se baila de medio lado Y tres pasos para atrás Baila el merengue Que es un ritmo ya maya Baila el hielo negro Gozando con el timbal El merengue está de moda Celebremos el nombre de Jesucristo Celebremos el nombre de amor Celebremos el nombre de Jesucristo Mi vida es para ti Mi vida es para ti Celebremos el nombre de Jesucristo Celebremos el nombre de amor Celebremos el nombre de Jesucristo Mi vida es para ti 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 Celebremos el nombre de Jesucristo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video